Cuentos de hadas españoles La princesa cirujana Cuando somos jóvenes, deseamos ser muchas cosas de mayores. Nos gustaría ser profesores, camioneros, científicos e incluso dueños de una tienda de animales. Mamá, ¿qué quieren ser las princesas de mayores? Bueno, reinas, por supuesto. Pero, ¿todas las princesas quieren ser reinas? Esta es la pequeña Stephanie, princesa del reino Heilhart. ¡Papi! No te preocupes, cariño. Los médicos están listos, mi amor. ¡No! ¡No vayas con ellos! ¡Los médicos dan miedo! Steph, querida. Princesa. Voy a enseñarle algo muy divertido. El médico se quitó tranquilamente el estetoscopio y se lo colocó a ella. ¿Qué? ¿Qué es eso? Suena como un tambor. Eso es su corazón, princesa. Cuando se está feliz y sano, late fuerte y alegre. ¡Guau! ¿Puedes oír otros corazones también? Por supuesto. Un médico debe escuchar el corazón de mucha gente para asegurarse de que está sano y feliz. El de tu padre no está contento, pero vamos a arreglarlo. ¿Te parece? Vale. Tranquila, cariño. Los médicos harán que papá se ponga mejor. La princesa Stephanie esperó mientras los médicos trataban a su padre. Y al cabo de un rato... Papi, ¿estás bien ahora? El rey estaba somnoliento, pero feliz tras su operación. Me siento mucho mejor, cariño. Extasiada, Stephanie salió corriendo de la habitación. ¡Espere! Hola, princesa. Ha cumplido su promesa. Papá, está bien. Muchísimas gracias. ¿Aún te asustan los médicos, cariño? No. Voy a ser médico cuando sea mayor. Inspirada por el recuerdo del médico y por el deseo de ayudar a los demás, hizo la carrera de medicina. Stephanie estudió mucho, hasta que finalmente se hizo cirujana. ¿Cómo te sientes hoy? Ha sido increíble. Ya casi no tengo ningún dolor. La operación ha sido pan comido. Estupendo. En tres días serás dado de alta. Gracias, Alteza. Eh, perdón, doctora. Stephanie trabajaba con todo tipo de pacientes, pero su corazón tenía una predilección especial. ¡Hola, niños! ¡Doctora Stephanie! ¡Hola, Alice! Veo que has decorado tu yeso. ¡Qué guay! ¡Gracias, doctora! Oye, James. ¿Qué es lo que te pasa? La enfermera dice que necesitaré una inyección y odio las agujas. Hmm. ¿Qué le pasa a tu oso? Estábamos jugando y se ha roto. Stephanie cogió el oso. Y empezó a coserlo con cuidado. James observó cómo lo reparaba meticulosamente. ¿Lo ves? ¡Como nuevo! Y todo lo que necesité fue una aguja. Vaya, tienes razón. A mí tampoco me gustan las agujas. ¿Quieres saber mi secreto? Cierro los ojos, respiro tranquilamente y me imagino algo que me gusta mucho. Ah, vale, lo intentaré. Era muy querida y admirada por los pacientes y sus compañeros. Además de trabajar en el hospital, también hacía visitas a domicilio y trataba a pacientes en clínicas pequeñas. Sus padres estaban muy orgullosos de ella, pero estaban preocupados. Stephanie, ¿has comprobado la lista de institutos de beneficencia? ¡Oh, mamá! No, no lo he hecho. Otra vez no. Stephanie, no puedes seguir ignorando tus deberes. Papá, estoy agotada. He tenido cinco cirugías hoy. Cariño, tus habilidades como cirujana son notables, pero también debes recordar tus responsabilidades como princesa. Stephanie era la única heredera al trono y, por tanto, sentía que el peso de la corona recaía sobre ella. En otro reino, otro joven miembro de la realeza tenía sus propios problemas. Os presento al príncipe Nolan, segundo heredero al trono de su reino. Tranquilis. ¡Ah, Richard, muchacho! Debo reconocer que tu última misión diplomática al reino vecino fue un auténtico exitazo. ¿Y tu discurso en el banquete es real? Totalmente cautivador. Bueno, es que no puedo evitar ser tan bueno. Nolan, ojalá tuvieras la mitad de talento que tiene tu hermano mayor. Puede que yo no sea tan franco como Richard, pero créeme, tengo mis puntos fuertes. ¿Cuáles son exactamente sus supuestos puntos fuertes? Creo que podría haber una vacante para ti en el departamento de bufones reales. La familia de Nolan siempre le había despreciado mientras alababa a su hermano mayor. Ay, quizás debería irme de viaje. Dudo que aquí alguien me eche de menos. Y así, Nolan decidió visitar el reino de Hale Heart. Este lugar parece muy agradable. Tal vez me quede aquí. Cuando despertó, se sobresaltó al verse rodeado de máquinas que emitían pitidos. ¿Qué ha pasado? ¿Pero dónde estoy? Estás en el hospital. Te has fracturado el brazo. No te muevas. ¿Qué? ¡Au! No escuchas, ¿eh? ¿Y es muy grave? Nada demasiado serio. Pero te recomiendo que descanses y te relajes durante unas semanas. Creo que voy a poder hacer eso. Ajá. Nunca te he visto por aquí. ¿Cuál es tu nombre? Ah, ah... Yo soy el príncipe Nolan. Príncipe, ¿de verdad? ¿Del reino de Tranquilis? Exactamente. Nolan le mostró el escudo de su familia. ¡Oh! No bromeabas. ¿Eso significa que recibiré un trato especial? Ya quisieras. Alteza, necesitamos nuevos carros y más camas de hospital. Ah, también tengo que pedir equipos médicos nuevos. ¿Todos los médicos de aquí se llaman Alteza? No te pongas insolente conmigo. Es la heredera de nuestro reino, la princesa Stephanie. Ella es... ¿Es la princesa? Es la mejor cirujana del reino. Así que solo pido respeto. ¿Entendido? Sí, señora. Nolan estuvo allí bastante tiempo y eso... Permitió que los dos miembros de la realeza se conocieran. Hola, princesa. ¿No deberías estar descansando? Mi brazo descansa, pero mis piernas no. Está bien, Nolan. ¿Por qué tu familia no ha venido a verte? Oh, bueno. No nos llevamos muy bien. Nolan le contó a Stephanie el mal comportamiento de su familia. ¡Qué horrible! No te preocupes. Me alegra estar aquí. Tu compañía ayuda mucho. Los alegos no te darán puntos extra de paciencia. Pareces... cansada. Bueno, entre mi trabajo aquí y los deberes de princesa, tengo que hacer malabarismos. Nolan la observaba. Algunos niños se sentían abrumados por las agujas, las operaciones y el entorno médico. Una de esos pacientes era Ali. Hola, Ali. ¿Lista para tu cirugía de hoy? Ah... No. Doctora Stephanie. Estoy asustada. Ali tenía problemas para respirar y necesitaba una operación. Anton, el hermano de Ali, y algunos de sus amigos también estaban preocupados. La gente dice que las operaciones dan miedo y son dolorosas. Anton, ¿A ti y a Ali os gusta corretear y jugar juntos? Claro. Pero es que Ali se cansa enseguida. Porque tiene problemas para respirar, ¿no? Bueno, ¿y si te digo que este verano Ali podrá correr y jugar todo lo que quiera? ¿En serio? Stephanie les explicó todo el procedimiento fácilmente para que pudieran entenderlo. No sentiré ningún dolor. Nada de nada. Estarás dormida todo el tiempo. Te lo prometo. Ese día, operaron a Ali. Durmió durante toda la operación hasta que terminó. Cuando volvieron, Ali y Stephanie estaban de enhorabuena. ¡Sorpresa! Queríamos sorprenderte porque se te ve muy mejorada. Toca la nariz y estás mucho mejor. ¿Ha ido bien la operación? ¡Sí! No me ha dolido nada. Ahora puedo respirar mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! De nada. ¿De qué va esto? Anton y algunos amigos de Ali parecían un poco aprensivos. Así que decidí hacer algo para animarles a todos. ¿Cómo conseguiste que las enfermeras te ayudaran? Suelen ser muy estrictas. Tengo mucho encanto natural. Estoy de acuerdo. ¡Mac! Después de eso, Nolan tuvo mucho éxito en el hospital, ya que contagiaba su alegría y su ánimo a todos los pacientes. ¿Y qué has dibujado? He hecho un canguro. Y yo un pato. ¡Es precioso! Todos los días planeaba actividades divertidas para los niños y los pacientes. El brillo del sol nos da las manos en los pies y... ¡En los corazones! Incluso ayudó a Stephanie con algunos asuntos del reino. Con la ayuda de Nolan, las cosas mejoraron y Stephanie pudo trabajar mucho. Y con Stephanie a su lado, Nolan ganó en confianza y felicidad. Al final, al pasar tanto tiempo el uno junto al otro, se enamoraron. Por fin, Nolan estaba mejor. Y era hora de que volviera a casa. ¡Ay! Me da pavor volver a casa. Volverás pronto. Y yo te echaré de menos hasta entonces. Pero antes de que se fuera, ocurrió algo. ¡Doctora! ¡Tenemos una emergencia! Ayuda, por favor. Es mi... mi... pecho. ¿Richard? Richard llevaba enfermo un tiempo y había oído hablar de la reputación de Stephanie. Y se sorprendió mucho al ver a Nolan allí. ¿Nolan? ¡Oh! Tenemos que llevarle al quirófano. ¡Depresa! Stephanie, junto con otros cirujanos, operó a Richard de inmediato. Y tras muchas y laboriosas horas, la operación terminó. El rey y la reina lloraron al verlo. Bueno, tiene suerte de haber llegado a tiempo. Ah, gracias, doctora. Ninguno de los médicos de Tranquilis es tan bueno. ¿Por qué te sorprendiste tanto al verme? Mandé un mensaje diciendo que estaba aquí. Ah, se nos olvidó. Espero que no hayas avergonzado demasiado a la familia con tu presencia aquí. Stephanie se puso furiosa al oír aquellos comentarios. Su hijo, Nolan, ha sido un encanto y, además, ha sido de gran ayuda para nosotros. Olvídate de él. Me asombra ver que la mejor cirujana de toda la Tierra sea una princesa. Cásate conmigo. Esa fue la gota que colmó el vaso para Stephanie. Querido príncipe Richard, puede que hayas sido capaz de arreglar tu corazón, pero no puedo poner bondad en él. Y para tu información, me casaré con Nolan. Y con eso, les dirigió una mirada fría, agarró a Nolan y se marchó. ¡Mirad! ¡Son ellos! ¡Hurra! Pues has sucumbido a mis encantos, después de todo. ¡Mak! Stephanie y Nolan eran más fuertes estando juntos. A veces las personas o las situaciones pueden hacernos dudar de nosotros mismos, pero si tenemos suerte, nuestras pasiones brillarán y nos guiarán. Mientras Nolan supervisaba la riqueza del reino, Stephanie velaba por la salud de la gente y llenaba de felicidad su vida. Y la de todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!